Estoy conectado con un invitado especial, se trata de Daniela Arias, campeona paraamericana con la selección Colombia Femenina y también viene de los colores de Independiente Medellín Formas Íntimas, que disputará las semifinales de la Liga Femenina ante Atlético Huila. Bienvenida Daniela. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Felices, muy tranquilas, conscientes de que tenemos un partido ahorita en Medellín va muy fuerte, muy duro, respetado. Sabemos que Huila tiene también una gran nómina, que es un gran equipo que tiene mucha trayectoria y al final tiene mucho, pero bueno, es un equipo que ha venido trabajando muy, pero muy fuerte y concientizadas en que aún no se ha ganado nada y que queremos quedarnos con nuestros puntos allá en Medellín. Huila es un equipo que tiene buen partido, yo también mira nómina, tiene jugadoras, jugadoras que son muy caliosas, yo toda la oportunidad de compartir pues con varias en selección, con Manuela gozó muy bien, porque con Manuela compartí en el Bucaramanga y los jugadoras que son muy buenas. Creo que me gusta tener el balón, balón al piso, defensivamente, así como lo dijiste, estamos muy fuertes, tenemos al final también mucha talla en las jugadoras. El juego de Medellín es un juego de Medellín es un lugar a divertirnos, tenemos una nómina muy amplia y bueno, nos crezamos de todos los que tenemos también, tenemos también muchas jugadoras que son muy talidosas y bueno, eso el juego va a llegar a que se den las cosas, pero Medellín te digo que es un equipo muy aguerrido. Por Tuluá, yo ya en Tuluá, fue muy duro, fue un partido demasiado apretado, ha sido un juego de parte y parte, como te digo ahorita, estuvo muy muy apretado, ellas tuvieron acciones de gol, y el partido estuvo relativamente cerrado, ahí la quisiera el gol y ganaba, porque se jugó bien, Tuluá nos demostró que el equipo tácticamente también trabaja muy bien, nos estudiaron muy bien para ese juego, y gracias a Dios acá, pues nosotros no vamos a tener la oportunidad de jugar contra Tuluá, acá en Medellín pues lo pudimos ratificar, muchos errores que tuvimos en Tuluá, y mira, se nos dio la victoria, se trabajó fuerte en toda la semana, el profe, el futuro, la verdad, planteó muy muy bien el partido, y también nos dieron las cosas. O sea, uno tiene que estar preparado para cualquier cosa, obviamente es no es ordenar en los 90 minutos, pero sí, si están los penantes, uno a estas distancias tiene que estar separado, y entrenar para los que son partidos que son muy cerrados. Y nos ha tocado contra el balcón fuerte, nos encontramos con Tuluá, que su base es Generaciones Famiglanas, Generaciones Famiglanas, y es un equipo que ha trabajado desde hace rato también, y se nos llevan las cosas, eso al final era un clásico femenino, más íntimas contra generaciones. Sí, claro, yo quiero ir a un mundial, quiero ir a Olímpicos, yo en realidad soy nueva en selección, y me gustaría vivir, me gustaría tener la experiencia de que es vivir un mundial, de que es vivir unos Olímpicos, varios de mis compañeras ya lo han vivido, y por qué no soñar con un título de cualquiera de los dos, sería muy bonito. Y bueno, eso es lo que yo espero que venga ahorita en selección, seguir entrenando fuerte, pues primero para ser convocada, porque sabemos que acá en Colombia hay demasiado talento. Entonces, luchar, guerreras por quedarnos con un cupo, y nada, estar con la mejor disposición. Medellín, la verdad, desde que yo llegué acá a Medellín, me ha encantado, me ha encantado la entrada, porque es una familia, entonces lo que el apoyo ha sido impresionante, porque así juguemos un miércoles, un domingo, a la hora que sea, llevamos demasiada hinchada al estadio, y eso es muy gratificante para uno como jugador. Agradecerle a todos los luchas de Medellín, que ya me siento parte de esta familia, es muy bonito, es muy emocional, porque se nos eriza ver cómo nos ven con orgullo, con alegría. Entonces, invitarlos a que sigan creyendo en este proceso, y a que sigan yendo al estadio, que apuntamos a ser campeones. El fútbol femenino está para grandes cosas, y que merecemos, merecemos un trato digno, merecemos una liga profesional, que nos dé una estabilidad. Y nosotras, en serio, entrenamos a conciencia, entrenamos muy fuerte, y amamos esto. Entonces, muchas gracias a ustedes por todo el apoyo.